El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud de San Luis Potosí confirmó 66 casos nuevos de COVID-19, para un total de 65.092. Además se dio a conocer la defunción de cuatro personas, para un acumulado de 5.641. Los nuevos positivos corresponden a un grupo de 29 mujeres y 37 hombres de entre 8 y 76 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 13 de los 58 municipios del estado. Así lo informó el director de Salud Pública, Fernando Hernández Maldonado. Son 42 aquí en los municipios de la zona metropolitana, San Luis Potosí y Soledad, son 38 en San Luis, 4 en Soledad. Tenemos también en la zona del altiplano, estamos teniendo dos casos en el municipio de Matehuala. En los municipios aquí alrededor de San Luis Potosí y Soledad también tenemos tres casos el día de hoy. Tenemos uno en Mesquitic, dos en Villa de Reyes, prácticamente en todas las regiones tuvimos casos. En la zona media también tenemos tres casos, un caso perdón, estamos teniendo aquí en el municipio de Río Verde, mientras que también en la jurisdicción sanitaria número 5 y aquí en esta parte de la Huasteca también debemos estar muy atentos. No bajemos la guardia, no nos descuidemos, ya hemos señalado la situación que se está teniendo también con el estado vecino de Tamaulipas. Son 12 casos, tres en el municipio de Ciudad Valles, cuatro en Ébano, uno en Tamazopo, tres en Tamuín, uno en El Naranjo, mientras que en la parte sur de la Huasteca estamos teniendo cuatro casos que se suman el día de hoy. Son tres en Tamazunchale, uno en Axtla y en lo que es la zona centro de esta Huasteca, pues esta ocasión no estamos, no estamos teniendo casos. Las defunciones corresponden a dos mujeres y dos hombres de entre 35 y 89 años de edad. Tres de ellos eran residentes de San Luis Potosí y uno de Salinas. Tres eran de edad avanzada y uno no contaba con factores de riesgo. En resumen, se han estudiado a 186,815 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 121,133 personas, mientras que 590 permanecen a la espera de sus resultados. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vásquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.